buenas tardes familia bueno me encuentro bastante bien y lo vais a ver me está etiquetando todo el mundo en el vídeo del crustáceo este del morja escalona que se mete en una cafetería un restaurante y parece que tira un plato yo soy de los que piensa que esto es un puto fake vale pero te digo más que lo has hecho por publicidad que quieres 7000 euros borja escalona mira a mí nunca más caído bien y aprovechamos la tangente para decir que tú quieres 7000 euros pégate conmigo profesionalmente amatermente en la calle tres asaltos de tres minutos con guantes de 10 ondas si aguantas no si me ganas porque eso no va a pasar sólo con que me aguantes te doy los 7000 euros te lo juro por mi madre ahora vamos a ver si tienes los cojones que tienes que tener que a ti hay que ponerte en tu sitio y te juro que aunque salga de una enfermedad con un brazo a toda la espalda de la primera de la primera te visto de torero échale cojones etiqueta de queda conmigo y si quieres no lo hacemos ni público quedamos tú y yo a ver si te llega esta puto fantasma que eres un fantasma y todo tengo un golpe a la mesa hacerle llegar este vídeo ring a oeste